Mi maestría consistió en el estudio de derechos humanos con un enfoque en derechos humanos de mujeres y estudios de derechos de la niñez. Lo que más me ha gustado de esta experiencia es formar parte de la red de becarios más grande del mundo, que es la red de Chivining, al mismo tiempo la red de Probeca, que ha sido de gran soporte durante todo este proceso. Los desafíos que he superado durante este tiempo han sido principalmente la adaptación a una nueva cultura, el estar lejos de casa y la adaptación al idioma. Me gustaría contribuir al desarrollo de Cajamarca, particularmente al desarrollo de La Encañada y del pueblo de Chanta Alta, con el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, promover la igualdad de género, evitar y prevenir la violencia contra la mujer, que es una problemática tan grande en nuestra ciudad. A los interesados e interesadas en postular a la beca les recomiendo prepararse con mucha anticipación, ya que es un proceso largo de aproximadamente ocho meses, entonces además de los requisitos que se requieren para postular a las universidades y a la beca, se necesita muchísima resiliencia. Sin embargo, todo es posible. Los invito y las invito a todos los cajamarquinos y cajamarquinas a aprovechar esta oportunidad. La convocatoria estará abierta hasta el 7 de noviembre, así que aprovechen la oportunidad.